de la ciudad de Los Ángeles de Probar el nuevo Hyundai Tucson Fuel Cell que funciona con celdas de hidrógeno que va a estar disponible inicialmente solo en California a partir del año próximo y aquí está la entrevista que hicimos con uno de los ejecutivos de la Hyundai manejando este Tucson Fuel Cell Sí, y esto es un fuel cell diferente de un electric car pero tiene grandes advantages compared a un electric car Sí, y la diferencia principal es con un vehículo electric es que todos los poderes estados en marcha con grandes baterías con el Fuel Cell vehículo los poderes generan en marcha con el Fuel Cell stack es una completamente diferente de un vehículo electric car y Hyundai considera que la nueva generación de electric car Y usted dice que va a estar disponible next year? Sí, va a estar disponible en el año 2014 y vamos a hacer disponible a los clientes con un muy atractivo $499 lease por un mes por tres años y eso incluye Unlimited Fuel también incluye Hyundai's Assurance Program que incluye complete service que va a tener y enviar el vehículo de tu vehículo para cualquier servicio y te darles a la nueva vehículo durante ese periodo es muy, muy conveniente y todo el manejado es muy carefree y competente para dirigir a Fuel Cell Vehicle Pero va a ser limitado a California en el principio ¿no? En el principio vamos a estar en los angeles y Orange County área donde la concentración de hidrogens en el fueling estacion es ahora y eso es donde vamos a empezar que va a ser lo más beneficio para los consumidores es muy fácil para refuel para tener varias opciones en su vida y su vida y su vida y su vida va a ser y su vida y su vida la tecnología para llevar este carro la infraestructura no es y eso es la limitación ¿no? Sí hay alrededor 10 estacionas en California ahora si vivas en esa área es muy difícil tener un vehículo en su vida como si se mueve de esa concentración no va a ser perfecto para tener Pero en lunday.com ahora tenemos que irnos a ver el interés y indicar su interés. Y based en su utilidad para el vehículo, ellos tienen la oportunidad de lease el vehículo por $4.99 a month. Y también, incluye todo el fuel por tres años. Es un montón de fuel. Y todo el mantenimiento, el mantenimiento de servicios. ¿Y cómo es eso? Pienso que si usted es incluido, van a ir a comprar una carta o algo así, como vaya el proceso? No, no ya. No, nunca tenía nada como el cliente, pero tal vez que esto sea algo que sea que sea libre o código que jangan greata la gente a hacer las diferentes estaciones. Vamos a ver el detalles de esa, pero estamos comienzo a מriendo el cliente de no charge al eso. Sí. Y, a cambio, el nivel es el hidrógeno. El es el hidrógeno. Y otras empresas que han adoptado este tipo de conversaciones. pero realmente no han puesto en un experimento, pero este no es un experimento. Este es como alguien que puede ir y tratar de llegar a este car, ¿verdad? Sí, este año será un vehículo Hyundai mass producido fuel cello. Este es el primer mass producido fuel cello, que es una de las distintas estructuras en el mercado. El otros han sido producido, pero no necesariamente en un mass producción. Este es producido en Corea Olsan, y es en la línea de la línea de Tucson, en gasolene-powered producción. Así que eso ayuda con la calidad de producción, ayuda con la calidad de producción y la eficiencia de producción. Obviamente, hay muchos beneficios en usar esa Tucson line. Sí, obviamente, es más eficienta que una gasa y una electrica. ¿Cómo es el...? Estamos en L.A., en la Cognition Center, en Los Ángeles. No es que no es tan rápido, pero la performance de la car es similar a la regular. Sí, sí, absolutamente. Se puede sentir el motor de electrica y el motor de la carácter. Cuando se está dirigiendo, es instantáneos. No hay delay. El motor de la carácter, por lo que se trabaja, el torque es instantáneos. No hay una rampa como en una gasolene-powered vehículos. Es como una electrica vehículos de la carácter, con una gran drivabilidad. La única cosa que no se o no 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 o no, es que la electricidad está siendo generada en el barácter. Así que es siendo generada quieta mientras estamos aquí, por el aire fluido y el fuel cello procesado. Y esa electricidad está siendo replentada para el motor de la carácter. Así que es como el sistema interactúa. Puedes poner el hidrógeno en la carácter y el hidrógeno genera la electricidad para el motor de la carácter. El fuel cello usa el hidrógeno para generar la electricidad y la electricidad es burned o usado mientras que se drive. Así que es la gran diferencia entre la electricidad de la electricidad. En la electricidad de la electricidad, tienes que tener tiempo para llenar las baterías con la electricidad. Tienes un tiempo muy largo. Así que si drivees somewhere, tienes que dejar de tiempo para la carácter. Tienes un tiempo para la electricidad de la electricidad. Tienes un tiempo para la electricidad de la electricidad. Así que es muy similar a la electricidad de la electricidad. Si vas a ir a un lugar, no tienes que preocuparte de que no te va a tener varias horas para refuel. Puedes refuelo en 10 minutos. Pero puedes refuelo y seguir moviendo. ¿Tienes decir que la electricidad de la electricidad de la electricidad de la electricidad de la electricidad? Sí. El mayor concentración es del 405 freeway. Que curvas al South Bay y hacia Orange County. Es una gran concentración. En California tiene una de las grandes concentraciones en los Estados Unidos. Es el más denso concentraciones. Pero obviamente, esto va a ser el futuro, ¿no? Creo. Bueno, Orange County certainly believes en el futuro. Es la nueva generación de electricidad de la electricidad. Produciendo electricidad de la electricidad de la electricidad de la electricidad. Es definitivamente muy eficiente. Entonces, $495 a month for 3 years. ¿Es hay un down payment involving that? Sí. Es un rendimiento de $29.99. Hay también un programa de California para que les personas condenan $2,500 créditos para ellos a partir de la California. Es un précauble de esto. Mucho de eso sería compensado en el programa. Así que es un muy, muy atractivo en los Dodos. Como incluir el gas, el servicio, la servición, el vehículo uso, el rebate que son involucrado. Es un muy, muy atractivo en los fondos. ¿Alguna de la electricidad de la electricidad de la electricidad que se hace? No sabemos qué va a ser en tres años. El vehículo va a ser regresado a Hyundai, y Hyundai va a hacer uso de la vehículos, pero el consumidor no tiene que preocuparte. There va a probable haber un nuevo modelo por ahí. Sí, este es el actual generación que estamos ofreciendo, y, por supuesto, estamos viendo el futuro, pero no podemos hablar sobre el futuro. De verdad, no sabemos. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. No podemos hablar. Ok, gracias a todos. Gracias. Gracias. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.